Las abuelitas sabían cómo preparar la masa de las tortillas sin ocupar molinos, usaban piedras de moler, un utensilio de cocina que fue idea de nuestros antepasados indígenas. En San Sebastián, San Vicente aún las siguen fabricando, donde Enrique lleva el arte en las manos, con martillos especiales le va dando forma a su materia prima, las piedras. Ya para rajarlas, porque hay una piedra, si uno quiere rajarla aquí, para sacar un raja grande, se le deja el canal aquí. Y que tiene que hacerle fuerte. Sí, duro, se le pega duro con el pierdo. Cuando se acaba el material, exploran el cantón El Porvenir a Huacayo para sacar de la garganta de la tierra las piedras que consideran buenas para esculpir. Si tiene que dejar un pedacito y si es blandita, pues si es buena, dice uno. Tiene así, el conején así. Y tiene poro. Si tiene poro, ya es el que pone la piedra. Pero cuando la piedra es lisa, no se puede trabajar en él, no se puede trabajar en él. Al encontrar una roca es como si han hallado un tesoro. Así comienza este oficio singular que lleva muchos años en San Sebastián. Don Enrique se dedica a tallar desde hace 50 años. No ocupa moldes ni medidas. Él además hace recipientes en los que se machacan hojas para preparar medicina, como lo hacían los ancestros. También hace macetas grandes y figuras religiosas. No pintan ninguna de sus piezas para que conserven el color natural y el aspecto rústico. Todas las figuras son distribuidas al oriente y occidente del país. Gracias a él se conservan las tradiciones y muchas pupuseras hacen su masa en las piedras de moler. Liliana Díaz, Godigo 21.